Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Dinora Fonseca, soy sanadora energética y el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo somos, nuestra estructura. Somos seres energéticos. Somos el 99.9% de energía y estamos constituidos por mercabas, chakras, aura, órganos, cuerpo. Nuestros cuerpos estamos constituidos por cuerpo espiritual, emocional, físico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo conectarnos a nuestra aura. Para conectarnos con nuestra aura es tan fácil y sencillo porque es nuestra y es parte de nuestro campo áurico, nuestro campo toroidal. ¿Cómo lo podemos activar? Solamente entender que estamos tres metros alrededor de nuestro cuerpo, está nuestro campo toroidal, nuestro campo energético. Entonces, vamos a conectarnos respirando profundo. Yo recomiendo que estemos con los pies descalzos, tocando planamente o completamente nuestros pies en la tierra y vamos a conectarnos. Vamos a relajarnos, cerramos nuestros ojos, respiramos profundo, activamos nuestras manos para que se empiecen a sentir sensibles y empezamos a sentir por dónde está nuestro campo áurico, nuestro campo toroidal. Y lo vamos a reducir a 50 centímetros aproximadamente de nuestro cuerpo. Lo vamos a empezar a reducir por todo nuestro círculo, que es todo nuestro campo toroidal. Entonces, vamos a concentrarnos conectándonos con nuestra imaginación al centro de la tierra y conectándonos con nuestra imaginación al centro del universo, en donde bajaremos un rayo de luz y conectaremos con la tierra y con el universo. Entonces, conectaremos todo nuestro campo áurico y empezamos a sentir y empezamos a bañarnos de energía para empezar a conectarnos con nuestra aura. Podemos empezar a visualizar colores, podemos empezar a ver como flashes de colores. Entonces, eso es nuestro campo áurico. Entonces, respiramos profundo, nos relajamos y empezamos a conectarnos con nuestro campo áurico. Lo juntamos, lo hacemos más pequeño, a 50 centímetros alrededor de nosotros. Respiramos, respiramos y empezamos a visualizar los colores. Nuestro campo áurico está vivo, por lo tanto, siempre vamos a tener un show de colores en nuestro tercer ojo. Después platicaremos al respecto. Y vamos a estar visualizando todos esos colores. Podemos cambiar los colores de manera consciente en el día. En este momento vamos a estar viendo los colores que tiene nuestra aura, pero podemos cambiarlos a rosado, a dorado, a plateado, a verde, dependiendo los colores que necesitemos. Y bueno, esa es una recomendación. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo checar y detectar nuestros chakras. Te veo en el próximo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en Experiencia Expansión. Gracias. Hasta pronto.